Esta madrugada se produjo una persecución entre un delincuente y la policía, momentos después de que sustrajera un vehículo, violentando el portón de ingreso a la vivienda ubicada en Yadarola 248, de barrio General Bustos. Finalmente, se detuvo a un joven de 22 años, recuperando el automóvil en barrio Müller. Tomamos conocimiento que en la calle Yadarola 248 habían sustraído un vehículo. Llegamos al lugar, entrevistamos a las partes de la manificada, manifestando que se habían llevado un Volkswagen Bora. Por tal motivo, se monta un operativo y a pocos minutos después del hecho, observado por un móvil del CAP, se realiza una persecución, lo cual son aproximadamente a 15 minutos de la persecución, logrando detenerlo en la calle Obispo Castellano y Obispo Maldonado, barrio San Vicente. ¿Hay un detenido por esto? Hay un detenido mayor por delito, el cual tiene antecedentes ya por robo. Comisario, los vecinos dicen que escucharon disparos en la zona. No, de ninguna manera, no ha habido intercambio de disparos. ¿No hubo violencia contra la familia? No estuvieron en contacto en ningún momento con la familia. ¿Y para detenerlo no hizo falta disparar? No hizo falta. No, de ninguna manera, no ha habido intercambio de disparos. No, de ninguna manera, no ha habido intercambio de disparos. No, de ninguna manera, no ha habido intercambio de disparos.